Buenas noches gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Les traigo hoy, seguimos con las misiones, ¿sí? Finalmente se ve que lo arreglaron, ya no es para nivel 30, con 25 basta Así que bueno, procedemos, primera misión, como les dije la última vez Causa al menos 5 millones de daño a Kraken, Kraken, Kraken o Kraken Así que estamos hablando del minijuego con el mapa de Kraken, ¿sí? O sea, la laguna de Kraken, aceptamos la misión Y bueno, ahora volvemos, ahora sigo cuando esté el mismo juego hecho, ¿sí? Después por otro lado, ¿qué es lo que opino del evento? Yo la verdad que opino que está bastante bueno, ¿sí? No porque sacar perlas, sino porque vamos, 30 vudos nivel 2, a mí me vienen bien O sea, hay gente que por ahí no los necesita, pero a mí la verdad que no me vienen para nada mal Y después, otra cosa parada para comentar No hay mucho para decir, así que bueno Igual fue anunciado eso de que le iban a poner para niveles 25 Mientras carga esto, que voy a hacer un F5 Vamos a Anuncios Técnicos Notificaciones de Sincronizaciones y Mantenimiento Y acá lo anunciaron, ¿sí? Vamos a hacer una sincronización para arreglar la misión del acontecimiento Pide que los requisitos son nivel 30, se pondrá nivel 25 Las minas no se van a poder usar en los puestos seguros Y los NPC de evento no podrán ser reparados con munición reparadora, ¿sí? Así que bueno, básicamente eso fue el parche que pusieron hoy a las 10 y 45 Y bueno, sin más preámbulos, también tenemos días de 70 talentos por lo que estoy viendo Y vamos a seguir con esto, ¿sí? Así que bueno, pausa el video y cuando esté con la misión para cobrar y ver la que sigue Seguimos, ¿sí? La verdad es que le doy un saludo enorme a los dos que me mandaron lo que vienen las misiones Pero bueno, ya que tengo la posibilidad de hacerlas yo, las voy a hacer yo y bueno Voy a consultarles si quieren que los saludo Si no, y bueno, si no, los guardaré en el anonimato Bueno gente, ya completamos las misiones ¿A que nos pida 5 millones a los Kraken, sí? Efectivamente, son 5 millones a los Kraken que encontramos en la laguna de Kraken, ¿correcto? Entonces ahora nos pide que volvamos con Rex Harrington Y cobramos Oh, Bill Van Arkel Ballard Bueno, tenemos que ir al 22 a cobrar esto, ¿sí? Al 22, 1 Ahí está el viejito de la barbita Espero que no me hundan Igual hago un corte mágico y vamos Ven como verán, este personaje es Bill Van Arkel Ball Es el personaje que te piden que tenés que ir a cobrar la misión ¿Sí? Así que bueno Nos acercamos a él Y cobramos recompensa, ¿sí? Oh, prueba del 25 de acá Tenemos prueba del 25 Bueno, en fin Cobramos recompensa, ¿sí? Nos da 2.000 coronas 5.000 perdas Y 2.500 puntos elite Ahora, vamos a ver quién nos da la próxima misión Oh, nos la da acá nuestro querido amigo barbudo No hay que buscar a nadie Completa la laguna de Kraken una vez Tenemos que trasladarnos nuevamente al puerto seguro Pero ustedes no van a ver este proceso de trasladarnos Ni el de hacer el mapa de la laguna de Kraken Directamente van a ver cuando esté cobrándolo con Clara Murray, ¿sí? Así que cortamos acá y luego Bueno, gente, ya terminamos esta misión, ¿sí? La de completar la laguna de Kraken Y ahora vamos a... ¿Sí? Vamos a... ¿Cómo es esto? A seguir con las... Con las misiones, a ver qué nos piden ¿Sí? Primero vamos a cobrar y después vamos a ver Si hay que aceptar acá la misión Bueno, cobramos la recompensa Recibimos otras 2.000 coronas Qué bueno, esto para los espacios de cañones Nos va a venir bárbaro Bueno, bueno, bueno Se nos duplicó la misión que había El segundo día de eventos La segunda tanda de misiones Que pedía 5 millones Ahora 10 millones al saqueador Así que bueno Cuando logre realizarle ese daño Seguimos con el video, ¿sí? Nos vemos Ya estamos acá terminando de completar la misión 3 millones me faltan Y bueno Ay, qué cosa larga esto En realidad no fue tan largo Fueron 20 minutos buscando un saqueador O 1 Para el viejo Tochi Como verán no pegó mucho Pero bueno Qué importa Así que bueno Cortamos la misión Y nos vamos al puerto seguro, ¿sí? Vamos al puerto Vamos a ver si ahora que lo termina el compañero Me da el diseño O no me lo da, ¿sí? Vamos a probar suerte A ver qué nos da Como que le está tirando La moneda No, no hubo suerte No importa Bueno Como dije Vamos a cobrar la misión Y vamos a seguir con la misma ¿Sí? A ver qué nos pide Y me equivocaba Tenemos que ir a ver a Lorena Como dice acá, ¿sí? Que ese personaje está en el 23-1 Así que vamos para allá Bueno Estamos con Lorena, ¿sí? Así que cobramos la misión Que nos va a dar Dos mil coronitas más Aparte de estas dos mil coronas Nos entrega la próxima misión Que la próxima misión es Bajar de 10 millones a Nesaya Y nos dan Dos corazones de león Cinco cañones voodoo Y dos relojes de arena Vamos a sacarle una foto Y la colgaré en Facebook Y ahora seguimos Bueno, gente Terminamos las misiones Es así De los 10 millones a la cosa Y ahora vamos a ver A nuestro querido amigo Rex Harrington ¿Sí? A ver qué nos da O sea, cinco voodoo Nos van a dar Y vamos a ver qué más O sea, los Los corazones de león Los dos relojes de arena Y los cinco cañones voodoo ¿Sí? Cobramos la prueba Y ya estamos ¡Oh, diablos! Bueno Bueno, bueno, bueno Tenemos una misión Que nos da Nos pide hacer Un mapa de Ogigia Una cueva de la de Hindis Bini Y una laguna de Kraken Una vez Así que bueno Va a ser una misión larga Acepto la misión Y ahora cuando termine Con cada uno de estos mapitas Seguimos Lo que no sé Lo que no sé si me convendrá Renderizo el video acá O sigo Porque según tengo entendido En Facebook ¿Sí? Ayer como Como era para nivel 30 Entré En un momento de desesperación Entonces ¿Qué dije? Empecé a preguntarles A ver si alguno Me podía tirar una mano Con el tema de las misiones Y un usuario Brian Alexis Jaramillo Me comentó ¿Sí? Misión 1 Completa una laguna de Kraken Misión 2 Causa al menos 10 millones Al NPC Saqueador Esmeralda Misión 3 Causa 10 millones Al NPC Nesaya Esta es importante Queda 5 cañones 2 relojes de arena 2 medallones de león Y la cuarta misión Completa cada una De las misiones Y listo No hay más No hay más misiones Así que bueno Voy a seguir con esto Desde acá Te mando un saludo Grande Brian Gracias por haberle Tomado el tiempo De redactar Cada una de las misiones Aunque bueno Como dije anteriormente Ahora las estoy haciendo Yo por Por mi mismo ¿Sí? Pero muchas gracias Por haberle tomado el tiempo Así que bueno Nada Voy a seguir con esto Y cualquier cosa Si no hay más misiones Cortaré el video acá Y si no Tendrán Cosa ¿Sí? Aunque me parece que Confío en la palabra De compañero Así que bueno Nos estamos viendo Voy a renderizar Y voy a seguir con las misiones Cualquier cosa Si hay otra misión Después Subiré una captura Y la link que haré Ahí en la descripción Del video ¿Sí? Yo para que ya quede Renderizando Y de paso Así que bueno Gente me están escuchando Por encima del video Pero en fin Les comento Termine esa misión Termine los 3 minimapas grupales Y minimapas individuales Y no hubo ninguna otra misión ¿Sí? Así que como Llevo a la conclusión De que la última misión Es esa que te da Mil coronas Y 25 y más Radiantes Y no me acuerdo Creo que 25 cristales Y algo más ¿Sí? Bueno Pero en fin Nos vemos Próximamente Chau 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 Chau